Márcale Ey, no te bañaste tú, ¿verdad? Eiro ¿Cuál? ¿No te bañaste, ¿verdad? ¿No te has bañado? Ay, bien bañadito No, no es cierto Aunque no, bien bañadito De aquí te vuelo, güey Te dije Que si te bañaste, no si le bajaste la ropa, güey Hace lo mismo Huele bonito No, pero ¿te bañaste sí o no? La neta Ah, pues ahí está la mala suerte, mijo Porque yo tampoco me he bañado acá No vale, verga Siempre tienes que estar cubierto, güey En este pinche juego Es que no ves duda tampoco, güey Está ciego Estoy hablando cara de culo ¿Está ciego tú a la bestia? No ¿Y qué no los ves, güey? ¿A quién? Pues al enemigo, cabrón No, pues ahí sí los vi Pero pues tenían high ground ahí Ahí que va a ser uno Nos esperaron, güey Esa es la meta, güey Yo creo, güey Esperar a los güeyes en la pinche orilla, güey ¿Eda? Sí, es lo que hacen Hay que hacer eso Vamos a hacer eso en esta partida Hay que lootear machín Y nos vamos derechito a una orilla Donde piensemos que va a venir gente Pero ¿sabes qué? Tenemos que tener Tener pensado, güey ¿También? ¿Por dónde pasó el avión? ¿No te acuerdas por dónde pasó? Ahí está la línea Donde pasó No, esa no es la línea, güey Sí ¿Cómo que no? ¿La línea? Línea blanca Esa es donde pasó el avión Verga, yo no veo ni línea blanca, güey No Pues estamos casi en la pura línea Donde está el avión Sí, pero el avión pasa por el medio ¿O por dónde? No, por más al lado Donde estamos nosotros Pasó Si ves a tu mapa Donde está el círculo más abierto Allá no pasó el avión Está más donde están Donde estamos nosotros Ok Cuando ves, cuando miras el mapa Cuando abres el mapa ¿No miras la línea? O sea, veo el círculo Pero no de dónde venimos Sí, pero estamos en el lado Y no veo Bueno ¿O no pasó el avión? ¡Gracias! ¿Y entraste por aquí, perro? Ya Eres rápida No, hombre, yo nomás lo he tirado en la casa ¿Ya lo he tirado a todas las demás? ¿Ya lo he tirado en la casa? ¿Qué hay cuatro o cinco que hay aquí ya? Ya, ya estuvo Hay que hacer rápido, mijo No haces nada Vamos Un carro ¿Dónde? Acá ¿Acá? Oh, a la madre, camuflajeo ese güey No, hombre Y eso que tú sí ves, eh No ¿A dónde? No sé Ah, ¿a poco sí, viejo? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No creo que haya caído alguien No sé Ahí está un güey, mira Ahí baja uno Machúquelo Ah, la bestia What happened, man? You ok You ok No Car, car, car Are you hitting it? Es que, güey Vámonos, güey No, no Allí en las cajas De estos cabrones, güey Como se vio el cuerpo en la pinche En el front windshield, ¿no, güey? Eh, güey, lo hice clip, güey, esa madre, güey, está chilo Ay, yo ni pensé que el vato sí iba a ir Yo pensé que el vato sí iba a ir Yo dije, no, pues ya murió Ya había murido su compa Ok Va a pelar Tu chingón F*** to the lobby Tira la puerta ahí Ocupo él La madre que va atrás de la Del De la MP5, güey La culata, güey Ocupo la culata De esta madre ¿Mande? Sí, pero sí se me movió Ahorita que Ok Ok Ya la encontré A la bestia el vato ¿Eso qué diría, güey? Hijo de su p*** Madre Enojado se fue yo creo Pero ahí iban en el pinche snow No, por un momento pensé que era el 7 Entonces Ya lo machucamos a este cabrón Ya Ya No, es, es, es que No, es, es que No, es cosa que te maten Pues, you know Armas, armas Pero pues que te atropellen Ahí ya es Ay, sí, man No, es, 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 es Tropeiro Podemos Ir a esa loma, güey A ver si alguien viene de Lumber Vamos a ir Aunque sí oí tiros, eh Sí Sí Sí, sí I'm going to hear Tires from there There's a guy right there In front You see him Riding a bike Or I don't know why he's riding He went from left to right They're riding bikes Left to right They went that way Over that hill A bike Allá está un carro No cover, bro No No Gracias. Tiro como para acá, güey. Dale. Dale. Ah si. Ah si. No. tenemos un carro abajo ¿está ahí paró, no? no, está superando 175 ahí va Vamonos a ver qué pedo a ver ponde a jala esta madre ahora uno a tres de nosotros wey vamos a sumarnos lastima que no tengo buena mira nomas traigo una por dos no los ves en el pueblito que está ahí yo one that was not still yes todavía están ahí en el pueblito y le pegué a de rosita se metió en nuestra casa ok cuarto let's get the car prendelo prendelo cabrón yo creo que aquí está bien no aquí en la orilla tengo el otro carro aquí demon a la verga ahí enfrente wey ese wey como te mira otro no sé la verdad a la mejor está arriba de la iglesia esa no sé me pegó wey de nuevo 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 Y aquí están en los techos Uno estaba arriba de ese techo Pero creo que ya se bajó Ya se bajó Mimón Eso es lo que está disparando ¡Azuma! ¿C4? Tengo uno allá Voy a ir Le voy a pegar ¡Gracias! ¿Dónde está la escopeta? La MK-14 se me hace esa madre Ah, yo ya me tiraron ¿Dónde está? I don't know from where, though El círculo, güey Vamos ¡Fuck you guys! Uy, se ve mucho, güey No, 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 no Alguien andaba ahí abajo ahí porque había humo, cuidado Aquí está uno Están en este techo, güey ¿Es una granada? Solo están en el coctel, pero el coctel no llega hasta allá ¿Sabes qué, güey? Tengo una idea Vente, vámonos para acá Hay gente en esa pequeña caja donde estoy ahora mismo, ¿eh? ¡Me curo, me curo, me curo! No, no está bajo Técalo, técalo. Falta uno, falta uno. Ya los vi, ya los vi, están en el humo. Ahí está, let's go baby! Lo mames wey! Mamaron! Mamaron wey!